En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. De esta manera damos inicio a las notas más resaltantes hasta el momento y es que otra familia venezolana se enluta por la pérdida de un ser querido intentando cruzar el tapón del Darien. Otra familia venezolana se enluta por la pérdida del ser querido que quiso probar suerte y optó por el peligroso recorrido entre Colombia y Panamá con un fatal desenlace. Luis Leonardo Cardoso Montilla, de 34 años, natural de Maracaibo, murió al intentar cruzar la selva del Darien para llegar a Estados Unidos. Su esposa, Adamaris Chacín, confirmó la noticia en medios de Panamá. Se pudo conocer que su pareja recibió la información por parte de un amigo que viajaba con el Zuliano. Él se colocó a orillas de un río, se echó agua en la cabeza porque se sentía ahogado. Dió dos pasos y cayó. Me imagino que fue un infarto, señaló Adamaris. Los indígenas que habitan en la inhóspita zona de la selva del Darien hicieron hueco y lo sepultaron, resaltó su pareja. La familia pide apoyo a las autoridades panameñas para que les ayuden a ubicar el cuerpo y así ellos darle un último adiós. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró este lunes que actualmente existe una campaña mundial perversa que presuntamente busca incentivar la migración de ciudadanos venezolanos por el tapón del Darien. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró este lunes que actualmente existe una campaña mundial perversa que presuntamente busca incentivar la migración de ciudadanos venezolanos por el tapón del Darien. En una rueda de prensa transmitida por Venezolana de Televisión, Cabello enfatizó que la migración de ciudadanos que cruzan la frontera entre Colombia y Panamá se trata de una campaña contra nuestro país y nuestra juventud. El primer vicepresidente del PSUV aseguró que no es verdad que los migrantes encuentran el paraíso en otros países. Da mucha tristeza ver que ahorita, a pesar de todas las experiencias narradas, documentadas, de gestos, de xenofobia en buen número de países, todavía hay gente que se coma el cuento de ese supuesto paraíso del sueño americano, agregó. La periodista Valentina Quintero denunció este 15 de julio que los cuerpos de seguridad extorsionan a los viajeros que se extraladan por las carreteras venezolanas. El auténtico peligro de las carreteras venezolanas es la autoridad, las alcabalas, la matraca. La tienen durísimo quienes transportan alimentos, eso ya se ha denunciado hasta la saciedad. Se afincan con los chamos, delito ser joven. Con los extranjeros, cuando ven un pasaporte no los dejan ir hasta que no obtienen dólares. Una amiga acaba de entrar a Venezuela por Colombia, la pararon en todas las alcabalas, venía en autobús y la amenazaron. La defendieron los pasajeros que la acompañaban en el viaje y así fue como detuvieron a la autoridad. Nosotros tenemos que defendernos. Vamos a viajar con nuestros papeles en regla, no nos dejemos. Si nos exigen algo, pidamos una multa y seamos solidarios con todo el que paren en una carretera. No nos dejemos, vamos a apoyarnos unos con otros. Es el único y auténtico peligro en las carreteras venezolanas. La autoridad, las alcabalas, la matraca. A esta manera hacemos la primera pausa en la emisión estelar de su noticiero. ¿Qué pasa? Quédense allí que al regreso continuamos con más información. En transmisión, Falconía. Inicio del espacio publicitario. Como Changái, no hay el mejor sitio de la ciudad para comer a gusto con su familia e invitados. Exquisita comida y a los mejores precios. En el Centro Comercial Changái disponemos de locales comerciales con todos los servicios para su empresa o negocio. Venga al Centro Comercial Changái, ubicado en la Avenida Jacinto Lara y Changái en el Centro Comercial Virtudes. Abierto todos los días de 7 y 30 de la mañana y hasta las 8 y 30 de la noche. Changái, algo más que una pizzería y es el legado del Chino Line. Grupo Besada, el de todos tus días. Son más de 35 años que nos han caracterizado como la empresa líder en el Estado Falcón. Nacimos en la península de Paraguaná. Hemos crecido con nuestras sucursales. Hiper Besada, La Puerta y Bodegón de Nacho Import. Hiper Bodegón Besada, Distribuidora Besada. Besada 2, Bodegón de Nacho de Paraguaná. Farma Besada, Besada Express. Son más de 35 años de éxitos, siempre recordando de dónde venimos. Somos Grupo Besada, la marca preferida por los paraguaneros y con referencia nacional para los visitantes. Gracias por aceptarnos y seguimos adelante contigo, porque el Grupo Besada está de moda. Grupo Besada, el de todos tus días. Mirasol Restaurán es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurán es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurán es buen gusto. Fin del espacio publicitario. En transmisión, Falconía. A mis televidentes y continuamos con más información en su noticiero que pasa transmitido por acá por Falconía Televisión. Un trabajador de la empresa Corpolet recibió una descarga eléctrica cuando efectuaba labores en un poste ubicado en la urbanización Casacoima de Punto Fijo. Un trabajador de la empresa Corpolet recibió una descarga eléctrica cuando efectuaba labores en un poste ubicado en la urbanización Casacoima de Punto Fijo. El golpe de corriente conllevó a que el liniero perdiera el conocimiento, lo que alertó a sus compañeros que lo auxiliaron y lo trasladaron a la emergencia del hospital Dr. Rafael Calle Sierra, donde quedó identificado como Daniel Ruiz, de 35 años, residenciado en Antiguo Aeropuerto, un municipio de Carirubana. Ruiz le está contando de milagro, pues al parecer había desconectado la fase para realizar las labores de electricidad cuando hubo una retroalimentación, posiblemente por el encendido de una planta eléctrica en momentos que el trabajador de Corpolet estaba en plena faena. Afortunadamente contaba con todos los implementos de seguridad y con la ayuda del equipo de hombres que actuaron ágilmente y lo llevaron hasta el centro asistencial, donde quedó bajo observación médica. Comisiones de la delegación municipal del 6 CPC Punto Fijo, luego de investigaciones, lograron desarticular un grupo amponil dedicado al robo, informó el comisario Douglas Rico. Comisiones de la delegación municipal del 6 CPC Punto Fijo, luego de investigaciones, lograron articular un grupo amponil dedicado al robo, informó el comisario Douglas Rico. Los detenidos quedaron identificados como Hernán Jesús Colinas Gotopo, de 40, apodado El Dindo, líder del grupo amponil y con registro por robo genérico, violencia doméstica y aprovechamiento de cosas provenientes del delito. Iván José Sánchez Ruiz, Lenmi José Colina Martínez, apodado El Niche, Armindo José Chirino García, de 25, apodado El Armindito, Ángelo Yamil Noguera, polo de 31 y Edilmaris Gelsaibe Chirino García, de 41, con registro por drogas, los cuales tenían como modus operandi someter a sus víctimas en el sector Punta Cardón, municipio de Carirubana, haciendo uso de armas de fuego para despojarlos de sus pertenencias de valor bajo amenazas de muerte. Posteriormente, el resto de los delincuentes se encargan de ocultar y comercializar los artículos robados, manteniendo en su sobra a la comunidad. Un niño de 8 años fue arrollado por un carro a tempranas horas de este lunes cuando el menor de edad caminaba por la orilla de la carretera en el sector La Ciénaga del municipio de Falcón. Según la información que maneja la Policía Nacional Bolivariana, el chofer comerciante y residenciado en el vínculo fue detenido. Manejaba una camioneta Iluxerbolet, placa A16 AA5E, año 2008. El niño Eduard David Azuje Blanco, de 8 años de edad, reside en el sector La Montañita de la Ciénaga, municipio de Falcón. A ver, de esta manera hacemos otra pausa en la emisión estelar de su noticiero ¿Qué pasa? Les recuerdo una vez más que nos pueden seguir en nuestra cuenta en Instagram como Rafa Falcón y a TV para más información. Ya venimos. En transmisión, Falcón y a. Inicio del espacio publicitario. UDEFA, la Universidad de Falcón, con el más alto nivel académico, tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como Licenciatura en Procesos Gerenciales, Licenciatura en Turismo, Derecho, Ingeniería Ambiental e Ingeniería Electrónica. Somos orgullo de Falcón, UDEFA, la Universidad. Caderco es una agencia naviera dedicada a la tramitación de documentos de importación y exportación y debidamente autorizada por el Ministerio de Finanzas. Caderco se afianza como proveedor líder de soluciones integrales en el área de servicios de agenciamiento aduanal y naviero para brindar a nuestros clientes un servicio de excelencia en calidad, agilidad e innovación. ISO 9001-2008, una marca que exalta la excelencia de Caderco. Ahora con la tarjeta Mi Consumo de la Fundadora puedes ganar puntos por recargas o por referir a tus amigos, compartiendo tu enlace desde la aplicación con la nueva modalidad de regalo. Por cada 50 puntos que acumules, ganarás 5 dólares que se sumarán automáticamente a tu saldo. Solicítala, recarga tu saldo y refiere a tu grupo de amigos para que salgas ganando. Tarjeta Mi Consumo de la Fundadora, un nuevo concepto a la hora de comprar en cualquiera de los establecimientos que conforman nuestro grupo de empresas. Tarjeta Mi Consumo de la Fundadora En Bodegón Hermanos Gubella seguimos comprometidos con nuestra gente, por ello no paramos de crecer. Ahora disfruta en la Puerta Maravén de un amplio y cómodo espacio para realizar todas tus compras. Anaqueles repletos de productos importados y nacionales para el hogar, charcutería, hortalizas y mucho más. Bodegón Hermanos Gubella, te espera en la Avenida Ollarví desde la Puerta Maravén, frente a Supercauchos La Puerta. Bodegón Hermanos Gubella, siempre cerca de ti. Hospitalidad Confort Distinción Atención personalizada A la vanguardia del servicio Mirasol Hotel Boutique Más que un negocio, una experiencia En la Avenida Intercomunal Alí Primera Fin del espacio publicitario En Transmisión Falconía Seguimos con ¿Qué pasa? Emisión Estelar Amigos y seguimos en su noticiero ¿Qué pasa? De hoy martes 19 de julio Dictan charla de bioseguridad a trabajadores de Aymaseo y del municipio Carirubana Con el propósito de fortalecer la prevención de enfermedades y la lucha contra el COVID-19 El equipo de salud del Instituto Municipal de Aseo Urbano de Carirubana promovió la charla de bioseguridad para los trabajadores de la institución El presidente de Aymaseo Miguel González refirió que siguiendo alineamientos del alcalde bolivariano Abel Petit con el respaldo del gobierno liderado por el presidente Nicolás Maduro y del gobernador Víctor Clark Se programó la charla preventiva por parte del equipo de salud conformado por el doctor Freddy Petit y la doctora Desire García Dicha actividad se realizó en la sala integral ambiental de Aymaseo inaugurada por el alcalde donde asistieron 50 trabajadores de los turnos mañana y tarde Quienes aportaron ideas para fortalecer las acciones preventivas contra la pandemia De esta manera prevé reforzar el programa de medicina ocupacional y riesgos laborales Además de promover las medidas de bioseguridad en la lucha contra la pandemia del COVID-19 Suspenden instalación de rutas suburbanas en el terminal de Punto Fijo Para este lunes 18 de julio estaba prevista la eliminación de paradas en el casco central de Punto Fijo de aquellas rutas de transporte público que prestan servicio de los municipios Los Taques y Falcón De acuerdo a una disposición del gobierno nacional las denominadas rutas suburbanas deben instalarse en los terminales de cara a jurisdicción Acción que en Punto Fijo va de la mano del plan reordenamiento de transporte público gestionado por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre Y la Presidencia de la República para la ubicación de los corredores viales Sin embargo esta primera etapa quedó suspendida este lunes por la visita del ministro de transporte Ramón Velázquez Jaraguayán Quien estaría en el municipio de Colina donde anunciaría el programa de humanización del transportista Amigos de esta manera hacemos otra pausa en su noticiero que pasa emisión estelar Quédense allí que ya regresamos con más información En transmisión Falconía Bolívar y Manuela inician esta relación Recordemos que ella está casada Que está en Quito precisamente huyendo de este marido Que ha quedado en Lima Ella se entrega a Bolívar pero no abandona la lucha política Recordemos que estos dos personajes tienen frente a la vida una actitud muy definida Su lucha principal es la independencia de América Bolívar está en Quito porque entiende que es preciso preparar la campaña del sur Bolívar entiende que sin liberar Perú del todo es imposible la independencia de América Él tiene la impresión de que quienes lo rodean políticamente no entienden lo fundamental que es para la independencia Sacar hasta el último soldado del imperio español de América Contemplado en el plan de seguridad y defensa del centro de refinación Paraguaná Se ejecutó el ejercicio de toma del centro de telecomunicaciones Que consistió en la participación activa de la SODI Falcón La SODI Mind Not La Milicia Nacional Bolivariana Los organismos de seguridad e inteligencia Y cuerpo de combatientes de la empresa estratégica En la que se realizara la toma Evacuación y aseguramiento del centro de telecomunicaciones Internas del CRP Tomando en cuenta la simulación de un sabotaje A las operaciones El cual activó un despliegue de seguridad Tanto en las áreas internas como periféricas Que permitió dar con la captura de dos sujetos Durante el ejercicio La SODI Marítima en coordinación con la 4ª Brigada Infantería de Marina Efectuarán la inserción de dos grupos comandos En el muelle costanero del CRP Cardón Interceptando a los presuntos saboteadores del sistema de telecom Quienes pretendían huir por vía marítima En el marco de la Operación Escudo Bolivariano 2022 La SODI Falcón al mando del vicealmirante Irwin Puchespín Continúa desplegado para garantizar el resguardo Y la protección de las instalaciones básicas para la nación La SODI Marítima en coordinación Inicio del espacio publicitario En el laboratorio de diagnóstico La Pirámide Hemos hecho un compromiso con la salud de nuestra gente Contamos con 36 años en servicio y continuamos brindándoles calidad, eficiencia y certeza en los exámenes Implementando lo último en tecnología para que su médico realice un diagnóstico rápido y preciso Realizamos pruebas de rutina especiales como hormonales Marcadores tumorales, bacteriológicos, drogas de abuso, micológicos, panel de alergias, entre otros Porque usted y su familia merece una mejor salud y calidad de vida En el laboratorio de diagnóstico La Pirámide Brindándole salud por 36 años Ubícanos en la calle Arismendi entre Bolívar y Brasil Un mundo donde no hay preocupación La magia se hace en este tiempo Con este rey que guarda silencio Es brutal y siempre quieres regresar Vacaciones perfectas en Bambuda Hotel Habitaciones y apartamentos equipados para una estadía maravillosa en Paraguaná Bambuda Hotel con hermosas instalaciones para celebraciones y eventos Disfruta de nuestra piscina y un delicioso menú en terrazas del Gují Un lugar mágico y exclusivo Algo diferente Bambuda Hotel Diviértete en familia y amigos aquí en la ciudad Urbanización Sarabón Avenida 1A Somos Bambuda Hotel y Corporativo ¿Necesitas realizar el cambio de aceite para tu vehículo? No busques más En Argos Lubricantes y Bratching Port Somos tu solución Tenemos los lubricantes nacionales e importados Sintéticos, semisintéticos, mineral y mucho más También tenemos filtros, valvulinas, batería y todo lo que necesitas Para consentir a tu automóvil Argos Lubricantes y Bratching Port Ubícanos en sus dos direcciones Avenida General Pelayo, edificio Pirelli En la puerta Maravén Y en la calle Acueducto Entre Altagracia y Colón De Caja de Agua En las virtudes El Minimarket para toda la familia es Minimarket Mirasol De todo y para todos Frente a EPA encontrarás La mejor variedad en artículos para el hogar Limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios Y una atención inigualable De todo y para todos En Minimarket Mirasol Con el mejor y más cómodo estacionamiento Como solo las virtudes puede ofrecerte Minimarket Mirasol Frente a EPA De todo y para todos Síguenos en Instagram Y disfruta de nuestros beneficios Arroba Mirasoles Minimarket Frutas y Hortalizas Santo Niño Del campo a tu hogar Toda la frescura de las más sanas hortalizas Legumbres, frutas y verduras Frutas y Hortalizas Santo Niño Al final de la Avenida Bellavista Frente a la Placita Y en su nueva sucursal de Santa Irene Frente a la Farmacia La Familia Te espera con la mejor atención Calidad, variedad Y por sobre todas las cosas Los mejores precios y con punto de pago No des más vueltas En Ferretería Ángelo consigues todo lo que necesitas para reparar tu hogar Herramientas, bombas de agua, grifería y la mejor atención y asesoría Tradición y responsabilidad en Ferretería Ángelo Y por los precios Y por los precios Y por los precios, ni te preocupes Nos adaptamos a tu presupuesto Ferretería Ángelo Urbanización Casacoiba Justo diagonal al Liceo Mariano de Talavera Chadiña, tu minimarket preferido Te espera en la Avenida Intercomunal Alí Primera Para que disfrutes de todo lo que necesitas con la mejor calidad Variedad y precios sin competencia Todo en un solo lugar Carnicería, hortalizas, verduras, víveres, productos de limpieza La bien fría y mucho más Con la excelente atención que nos caracteriza Chadiña en la Avenida Intercomunal Alí Primera Al lado de Panadería Chadas Chadiña, tu minimarket preferido Te esperamos Fin del espacio publicitario Una de las cosas que más disfruto al encender la radio Es encontrar mi música venezolana En esta tierra sobra el talento Un buen galerón Un sabroso merengue central O el recio joropollanero La música venezolana es tan diversa Y tan alegre como la gente misma Y una vez que la conoces Te quedas con ella para siempre Música de Venezuela La conozco porque la quiero Con ATE Trabajamos para el pueblo En transmisión Falconía Seguimos con ¿Qué pasa? Emisión estelar Somos tu crema Somos Falconía Somos Falconía A mis televidentes Y continuamos con más información En su noticiero Que pasa por acá Por Falconía Televisión A tempranas horas De este lunes Se registró en punto fijo Un accidente de tránsito Que involucra A una motocicleta Y una camioneta Que dejó a dos personas heridas A tempranas horas De este lunes Se registró en punto fijo Un accidente de tránsito Que involucra A una motocicleta Y una camioneta Que dejó a dos personas heridas Una de ellas en gravedad En previos de la emergencia Del hospital Doctor Rafael Calle Sierra Se conoció que Carlos Eduardo Cuauro Blanchar De 26 años Resultó con lesiones graves Que ameritaron Su ingreso a quirófano Donde era sometido A intervención Para salvar su vida Cuauro Blanchar El señor obrero Residenciado en Las Margaritas Viajaba a bordo De una motocicleta En compañía De Jordi Vargas González De 26 años Obrero Residenciado En el sector universitario Cuando presuntamente Fueron embastidos Por una camioneta Cuyo conductor Se dio a la fuga El mayor impacto Lo sufrió Cuauro Blanchar Al quedar apresionado Contra una pared El hecho Se registró En la urbanización Doña Emilia Municipio Cari Urbana El sábado 16 de julio Comenzó oficialmente La temporada Gaitera En punto fijo Con la bajada De los furros El cual fue Todo un éxito El sábado 16 de julio Comenzó oficialmente La temporada Gaitera En punto fijo Con la bajada De los furros Organizado por ASOPRODEPA Asociación de Productores Y Emprendedores De Paraguaná La empresa privada Y la alcaldía Cari Urbana Este evento Se desarrolló En la avenida El Gaitero Con la presencia De seis agrupaciones Gaitera Y la máxima autoridad Oficial El alcalde Abel Petit Quien saludó A los asistentes Que llenaron La avenida Agradeciendo Su comportamiento Ciudadano Y ejemplar Al tiempo Que los invitó Para las futuras Actividades culturales Y deportivas Anunciadas Esta noche En ese espacio Retro Gaita Show Fraternidad Gaitera Inoxidables De la Gaita Géminis Cero Estrés Y duros Amenizaron La noche Con gaitas Que encendieron El entusiasmo Y la alegría De quienes Compartieron en familia Entre bailes Y cantos De esta manera El primer evento De masas De este ritmo Tradicional Y patrimonial Rompe el Celofán Para la serie De conciertos Que se presentarán Durante el resto Del año A ver De esta manera Hacemos nuestra última Pausa En la emisión Estelar De su noticiero Que pasa Les recuerdo Una vez más Que nos pueden Seguir En nuestra cuenta En Instagram Como Arroba Falconeatv Para más información Ya ven En transmisión Falconeatv Bolívar y Manuela Inician esta relación Recordemos Que ella está casada Que está en Quito Precisamente Huyendo De este marido Que ha quedado en Lima Ella Se entrega a Bolívar Pero no abandona La lucha política Recordemos Que estos dos personajes Tienen Frente a la vida Una actitud Muy definida Su lucha principal Es la independencia De América Bolívar está en Quito Porque entiende Que es preciso Preparar la campaña Del sur Bolívar Bolívar entiende Que sin liberar Perú Del todo Es imposible La independencia De América Él tiene la impresión De que quienes Lo rodean Políticamente No entienden Lo fundamental Que es para la independencia Sacar hasta El último soldado Del imperio español De América Contemplado En el plan De seguridad Y defensa Del centro De refinación Paraguaná Se ejecutó El ejercicio De toma Del centro De telecomunicaciones Que consistió En la participación Activa De la SODI Falcón La SODI Mignot La milicia Nacional Bolivariana Los organismos De seguridad E inteligencia Y cuerpo De combatientes De la empresa Estratégica En la que Se realizara La toma Evacuación Y aseguramiento Del centro De telecomunicaciones Internas Del CRP Tomando en cuenta La simulación De un sabotaje A las operaciones El cual activó Un despliegue De seguridad Tanto en las áreas Internas Como periféricas Que permitió Dar con la captura De dos sujetos Durante el ejercicio La SODI Marítima En coordinación Con la Cuarta Brigada Infantería de Marina Efectuaron la inserción De dos grupos Comandos En el muelle Costanero Del CRP Cardón Interceptando A los presuntos Saboteadores Del sistema De telecom Quienes pretendían Huir Por vía marítima En el marco De la operación Escudo Bolivariano 2022 La SODI Falcón Al mando Del vicealmirante Irwin Puchespín Continúa desplegado Para garantizar El resguardo Y la protección De las instalaciones Básicas Para la nación El resguardo De las instalaciones Inicio del espacio publicitario En el laboratorio de diagnóstico La Pirámide hemos hecho un compromiso con la salud de nuestra gente. Contamos con 36 años en servicio y continuamos brindándoles calidad, eficiencia y certeza en los exámenes. Implementando lo último en tecnología para que su médico realice un diagnóstico rápido y preciso. Realizamos pruebas de rutina especiales como hormonales, marcadores tumorales, bacteriológicos, drogas de abuso, micológicos, panel de alergias, entre otros. Porque usted y su familia merece una mejor salud y calidad de vida. En el laboratorio de diagnóstico La Pirámide brindándole salud por 36 años. Ubícanos en la calle Arismendi entre Bolívar y Brasil. Vacaciones perfectas en Bambuda Hotel. Habitaciones y apartamentos equipados para una estadía maravillosa en Paraguaná. Bambuda Hotel con hermosas instalaciones para celebraciones y eventos. Disfruta de nuestra piscina y un delicioso menú en terrazas del Gují. Un lugar mágico y exclusivo. Algo diferente. Bambuda Hotel. Diviértete en familia y amigos aquí en la ciudad. Urbanización Sarabón. Avenida 1A. Somos Bambuda Hotel y Corporativo. ¿Necesitas realizar el cambio de aceite para tu vehículo? No busques más. En Argos Lubricantes y Bratching Port somos tu solución. Tenemos los lubricantes nacionales e importados. Sintético, semisintético, mineral y mucho más. También tenemos filtros, valvulinas, batería y todo lo que necesitas para consentir a tu automóvil. Argos Lubricantes y Bratching Port. Ubícanos en sus dos direcciones. Avenida General Pelayo, edificio Pirelli, en la Puerta Maravén y en la calle Acueducto, en Tealtagracia y Colón, de Caja de Agua. En las virtudes, el minimarket para toda la familia es minimarket Mirasol. De todo y para todos, frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable. De todo y para todos, en minimarket Mirasol. Con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo las virtudes, puede ofrecerte. Minimarket Mirasol, frente a EPA, de todo y para todos. Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios. Arroba Mirasoles, minimarket. Frutas y Hortalizas Santo Niño, del campo a tu hogar. Toda la frescura de las más sanas hortalizas, legumbres, frutas y verduras. Frutas y Hortalizas Santo Niño, al final de la Avenida Bellavista, frente a la Placita y en su nueva sucursal de Santa Irene, frente a la Farmacia La Familia. Te espera con la mejor atención, calidad, variedad y por sobre todas las cosas, los mejores precios y con punto de pago. Rápido, eficiente, que nunca falla. Frutas y Hortalizas Santo Niño, con amplio y seguro estacionamiento, en sus dos direcciones. Final de la Avenida Bellavista, frente a la Placita, en Santa Irene, frente a la Farmacia La Familia. Ferretería Ángelo, el mayor stock de artículos para carpintería, plomería, cerrajería, electricidad y ferretería, lo encuentras en Ferretería Ángelo. No des más vueltas. En Ferretería Ángelo, consigues todo lo que necesitas para reparar tu hogar. Herramientas, bombas de agua, grifería y la mejor atención y asesoría, tradición y responsabilidad en Ferretería Ángelo. Y por los precios, ni te preocupes, nos adaptamos a tu presupuesto. Ferretería Ángelo, urbanización casacoiba, justo diagonal al Liceo Mariano de Talavera. Chadiña, tu minimarket preferido, te espera en la Avenida Intercomunal Alí Primera, para que disfrutes de todo lo que necesitas con la mejor calidad, variedad y precios sin competencia. Todo en un solo lugar. Carnicería, hortalizas, verduras, víveres, productos de limpieza, la bien fría y mucho más. Con la excelente atención que nos caracteriza. Chadiña, en la Avenida Intercomunal Alí Primera, al lado de Paradería Chadas. Chadiña, tu minimarket preferido. Te esperamos. Fin del espacio publicitario. Una de las cosas que más disfruto al encender la radio, es encontrar mi música venezolana. En esta tierra sobra el talento, un buen galerón, un sabroso merengue central o el recio joropo llanero. La música venezolana es tan diversa y tan alegre como la gente misma. Y una vez que la conoces, te quedas con ella para siempre. Música de Venezuela. La conozco porque la quiero. Con ATEN, trabajamos para el pueblo. En transmisión, Falconía. Amigos, y continuamos en su noticiero que pasa, emisión estelar. A continuación les presentamos el segmento de salud y bienestar con el Dr. Roger Saavedra. Música de Venezuela. Bienvenidos sean todos a su sección salud, la noticiero que pasa. Soy el Dr. Roger Saavedra. Hablemos primero de COVID. En el mundo estamos viviendo una nueva oleada, gigantesca pudiese decir yo, de pacientes infectados por esta enfermedad. Es verdad que esta variante Omicron B.6, B.7, cualquier nombre que le quieran poner, es mucho más transmisible, es menos letal para personas no vulnerables, pero es igual de letal para personas vulnerables. La OMS atribuye esta nueva oleada a la normalización de algunos países con el uso de las mascarillas, el distanciamiento personal, etc. Opinión personal, considero que es normal que el virus mute, 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 porque es lo que quiere mantenerse en el tiempo y se va a convertir en una endeña. Por favor, por favor, los pacientes de riesgo, tomen medidas preventivas. Ya todo el mundo sabe quién es de riesgo y quién no. Cuídense, cuídense. Donde vivo, en la calle murieron dos. En la calle donde vivo, personas vulnerables. Personas vulnerables. Así que, cuídense, por favor. Hablemos de otras noticias importantes en el mundo de la medicina. Hablemos de este medicamento maravilloso, que aparentemente, ojalá llegue a nuestro país pronto, que se usa para la obesidad y aparentemente usándolo una vez a la semana, 72 semanas continuas, el paciente puede perder hasta 40, 45 kilos en relación al peso que tenía de base cuando se inicia el tratamiento. Esto es un buen augurio para las personas con obesidad, tomando en consideración que existen en el mundo aproximadamente entre 650 millones y 700 millones de obesos. Sobrepeso quizá haya mucho más. Estamos hablando de que cerca del 10% de la población mundial tiene obesidad. A veces es importante. Me dicen, doctor, yo tengo un problema de tiroides y me voy a operar. ¿Amerita valoración? Claro. El paciente con hipotiroidismo debe hacer una valoración previa por endocrinología antes de operarse y ajustar el medicamento. Recuerden que el paciente con hipotiroidismo no metaboliza bien los medicamentos, sobre todo los anestésicos, y puede haber problemas durante la intervención quirúrgica. Este comentario lo hago porque he pedido a algunos pacientes que van a hacerse una intervención quirúrgica y no hacen la valoración endocrinológica previa de la función tiroidea, tomando en consideración que toman hormona tiroidea. Importante también una noticia que la gran mayoría de pacientes que se hace un ecograma de abdomen reporta que tiene esteatosis hepática, no cirrosis, esteatosis hepática. La esteatosis hepática está relacionada con eventos cardiovasculares en un futuro. Llamas de hipertensión, cardiopatía gisténica, trombosis cerebrales, disfunción endotelial, insuficiencia vascular en los miembros inferiores. Esos son eventos cardiovasculares. Aparentemente, la esteatosis hepática, el acúmulo de grasa en el hígado, tiene que ver con disfunción del endotelio. Recuerden que la esteatosis hepática es muchas veces un hallazgo incidental, es decir, que se encuentra, pero es porque no se está buscando eso, sino que se encuentra cuando se hace un estudio ecográfico. Personas de riesgo para padecer enfermedades cardiovasculares deben hacerse un ecograma para devolver su hígado y descartar que no tengan esteatosis hepática. Este es un estudio nuevo que salió y es la importancia de tener en consideración y ver como una enfermedad, esta condición o este hallazgo que muchas veces es incidental cuando realizamos una ecografía. Otra noticia muy bonita que me parece muy interesante es la aprobación que hizo la FRA a finales del año pasado, a principios de este, de una cuota para mejorar la presbicia. Recordemos que todos, después que cumplimos 40 años, un gran porcentaje de nosotros tenemos la alta buena y la baja mala, la de cerca, la visión cercana, la vamos perdiendo con el tiempo y eso se debe a que hay una difusión de unos músculos que se llaman ciliares. La enfermedad se llama presbicia, es por eso que periódicamente vamos aumentando la fórmula de los lentes porque esta presbicia va siempre aumentando. Surgió un medicamento que su base científica se llama Milopilocarpina, el nombre comercial es WITI y aparentemente esta gotica en cada ojo mejora la presbicia, no hay necesidad de usar lentes, el efecto dura 6 horas. Se recomienda usarlo una vez al día pero vas a prescindir de los lentes. Efectos colaterales que produce de los 792 pacientes en los cuales hicieron este estudio apenas 5% presentaron un ligero dolor de cabeza, no refirieron ninguna otra sintomatología. Por supuesto hay que tener ciertas recomendaciones que uno debe seguir en el instructivo de cómo usar esta gotica, la exposición a la luz, tratar de no usarlo de noche, usarlo nada más una vez al día, escoger el horario ideal donde uno va a trabajar para usar este tipo de gotica para prescindir de los anteojos. Bueno, esperando que tomen en consideración la primera parte de esta exposición que es con lo que es referente al cuidarse de los contagios por COVID, tomen eso mucho en consideración por favor. Dios los bendiga, hasta la semana que viene. De esta manera hemos llegado al final de la emisión estelar de su noticiero que pasa de hoy martes 19 de julio. Les recuerdo una vez más que nos pueden seguir en nuestra cuenta en Instagram como rafafalconyatv para más información y en mi cuenta personal como arroba greismarpizonavas. Que les hablo, Greismar Navas. Hasta una próxima emisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!